¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo me fui. Mi nombre es Mili Pérez Cantelmi y hoy le traemos un vídeo que nos pidieron muchísimo. ¿Y qué es? El paso a paso de la ciudadanía italiana en Italia. Vía administrativa. ¿Qué tenemos que hacer una vez que estamos en Italia? Se los cuento todo. Así que quédense acá. No se la pierdan. Antes que nada, antes de arrancar, lo primero y principal es llegar a Italia. En este contexto que estamos viviendo a nivel mundial, no hay vuelos directos, tal vez, desde tu país a Italia. Puede suceder, por ejemplo, no hay un vuelo que digas, bueno, Ezeiza, Italia. Tenés que entrar por un tercer país. Nosotros lo hicimos por Croacia. Si querés saber cómo fue nuestra experiencia, tenés el primer vídeo de nuestro canal. Es sobre eso cómo llegamos. Hay gente que está entrando por España, hay gente que va a entrar por otros países que poco a poco se van flexibilizando. Así que una vez que llegan a Italia, que logran ingresar, el paso número uno va a ser hacer la declaración de presencia. Este es un trámite que se hace en una cuestura, en una comisaría, donde vamos a tener que presentarnos con un formulario que se los voy a dejar en yo me fui.com, en la parte de ciudadanía italiana. Lo van a tener que completar y a eso le van a juntar su pasaporte y la fotocopia de su pasaporte, donde figuran sus datos, su foto y también las hojas donde figuran los sellos de ingreso al espacio Yenga. También les pueden pedir el contrato de alquiler registrado, donde vayan a recibir o la carta de hospitalidad. Además, les pueden pedir el pasaje de ida y vuelta de su país de origen, pero eso no siempre lo piden. Una vez que ustedes van, de última lo que pueden hacer es antes del día 8. Recuerden que tienen 8 días para hacer este trámite. Pueden preguntar cuáles son sus requisitos y después van y les llevan todos los papelitos. Es muy simple, le toman todos los formularios, el pasaporte, le ponen un sello a ese formulario y listo. Esa es la declaración de presencia. Si no se las dan en el momento, puede que se les digan, vengan a retirarlo en 2-3 días como nos pasó a nosotros. Pero lo importante es que vayan a hacer el trámite antes del día 8. El paso número 2 es fijar la residencia. Un paso fundamental para poder iniciar con nuestro trámite de ciudadanía italiana. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que acercarnos al cuartier, a la oficina administrativa que nos corresponda, según el barrio donde vivamos. Que eso se los va a poder decir el propietario de la vivienda donde estén. Y van a tener que llevar el contrato, el contrato de alquiler, que tiene que ser un contrato mínimo de 3 meses en muchas comunas. Otras comunas piden un contrato de 6 meses como mínimo. Eso lo van a tener que averiguar dependiendo del lugar donde vayan. En nuestro caso fue un contrato de 3 meses. Así que llevamos eso. Van a tener que llevar el pasaporte, la declaración de presencia, fotocopia del pasaporte, el contrato de alquiler registrado, la carta de hospitalidad. Con todo eso se van al cuartier. Que puede ser que les hayan dado un turno con anterioridad. Eso lo van a tener que hablar con el propietario. Porque cada barrio tiene como su oficina administrativa donde se hacen las residencias. Es una ciudad un poquito más grande. Tal vez en una comuna chiquita, sea un mismo lugar. Eso lo van a ir viendo, depende de donde vayan. Cuando llegan presentan todos esos papeles y les van a decir, bueno, perfecto. Y ahí van a tener que esperar el vigile. El vigile es un policía municipal, les cuento para quienes no sepan. Es un policía que tiene que pasar a verificar que uno esté viviendo ahí, en ese lugar donde declara. Si no pasan 45 días, la residencia queda fijada. Si pasa antes y estamos en casa, mucho mejor porque podemos seguir avanzando con nuestro trámite de ciudadanía italiana. Pasa el vigile todo de 10. En nuestro caso pasó de los 20 días. Un jueves santo, no me lo voy a olvidar nunca más. Encima era amigo del portero. Así que el portero lo recibió. Le dijo que sí, que vivíamos ahí. Y chau, se fue. Ni le vimos la cara al vigile. Hay casos de que siempre el vigile despierta a la gente. Eso es muy común que los despierte. Encima uno está todo el día en la casa esperando. A veces se duerme tarde, se desvela la ansiedad. Y se termina despertando tarde. Y justo cuando pasa el vigile lo agarra desprevenido. Eso es lo más normal que puede pasar. El vigile va, lo que hace es ir al cuartier. Dice sí, todo ok. Y ahí la persona de la administración fija la residencia. Listo. Una vez que tienen la residencia fijada, es momento del paso número 3. Y es enviar la carpeta a la comuna. Presentarla. La carpeta con todas nuestras actas, con el CNE, todo listo, todo hermoso. Hay que presentarla. ¿Quieren ver un video sobre cómo es una carpeta para presentar a la comuna? Lo tenemos y se lo dejo por acá o por acá. No sé por dónde va a salir. Pero es el video de nuestra experiencia en carne y huesos. De cómo lo hicimos. Un ejemplo de nuestra carpeta con doble apostilla. Y el momento de entregarla a la comuna. Tuvimos que pagar una marca de bolo, tuvimos que llenar un formulario. Eso está todo explicadísimo en este video. Así que no se lo pierdan y véanlo para tener más claridad y un ejemplo de cómo es una carpeta. Una vez que se entrega la carpeta, puede ser de que, como la tienen que revisar, la tienen que controlar ahí en la comuna, puede ser que tarden unos días en enviar las PECs. ¿Qué son las PECs? Son estos mails que tienen como un carácter legal, certificado, que envían las comunas a los consulados de Argentina que nos correspondan según nuestras actas. Si te toca, no sé, si vos naciste en Córdoba, te va a tocar el consulado de Córdoba. Si tu familia nació en Buenos Aires, te va a tocar algún consulado de Buenos Aires. Lo que preguntan es si alguno de la línea, si algún familiar de tu línea renunció a la ciudadanía italiana. Que eso es muy raro que pase porque nadie va a renunciar a algo que no tiene. Sería muy raro. Es un protocolo que lo tienen que cumplir. Y ahí empezamos a depender de los tiempos de los consulados de Argentina. Cuando vos pensaste que te ibas a hacer la ciudadanía italiana a Italia porque dejabas de depender de los consulados de Argentina, que nunca te dieron turno para hacer la ciudadanía, bueno, les cuento, le doy la mala noticia, que sí, que dependemos de los consulados de Argentina. En mi caso, el consulado de La Plata me demoró 48 días en responderme la PEC. Fue una agonía, pero sé de casos que esperaron muchísimo más, así que armarse de paciencia. Y también hay casos que esperaron, nada, 10 días, de un día para el otro. Muy loco. Hay de todo en el mundo de la ciudadanía italiana en Italia. Una vez que respondan las PECs que está todo bien, puede ser que también le envíen PEC a la comuna donde nació Tuvago para chequear esos datos para corroborar. Una vez que está todo ok, que te las responden, te van a mandar un mail de la comuna o te van a avisar o vas a tener que ir a preguntar y te van a decir, sí, ya está, todo bárbaro, todo perfecto, sos italiano. ¿Qué queda hacer la transcripción del acta? Porque la comuna te da como un acta de nacimiento que dice, si bien que naciste en Argentina, pero que sos ciudadano italiano por derecho de sangre. Así que ya está, con ese papel podemos tramitar nuestra carta de identidad. También hay que llenar un formulario que para una marca de abolo. Hay que hacer un par de cositas más. Nos vamos a la parte administrativa. Ese ya es el cuarto y último paso, te diría. Después, bueno, tenés que hacer el pasaporte, pero bueno, eso ya es como que listo, ya está. Lo más importante es, ya lo hiciste, vas, tramitas tu carta de identidad, vas a tener que llevar una foto. ¿Qué les cuento? Es una foto que nosotros la llevamos de Argentina con fondo blanco, medidas 35 milímetros por 45 milímetros. Son esas las medidas. Entonces vos llevas la foto, te la escanean y te la devuelven. Si no te llevaste la foto de Argentina, la podés hacer en Italia, en una foto tessera, que son unas cabinitas que están en la calle o en alguna casa de fotografía. Una vez que presentaste todo, te dicen, bueno, de acá una semana o determinada cantidad de días, tenés que venir a retirar la carta de identidad. Nada, retirás el sobre. Nuestro Instagram, yo me fui oficial. Ahí tienen el relato, el reality show de lo que fue nuestra ciudadanía en las historias destacadas. Ahí van a ver cuando nos entregaron la carta de identidad a Nico y a mí unos días después, un mes y pico después. Pero bueno, es un momento de mucha felicidad con la carta de identidad. Uno ya se puede mover libremente por la comunidad europea. Y por supuesto, si te vas a hacer el pasaporte, tenés que presentar la carta de identidad y una serie de requisitos más que lo haces en la cuestura. También vas a tener que sacar un turno para poder tramitar tu pasaporte, tenés que llenar formularios. Bueno, lo que yo siempre digo, pueden ir con gestor, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo de ir con un gestor, pero es un trámite que lo pueden hacer solos, con información de internet, con información como esta. Cuando estén ahí en la comuna, seguramente hay otros argentinos, otras personas en la misma situación que uno. Así que todos nos vamos guiando. Nos vamos ayudando entre todos, paso a paso, porque siempre hay uno que va un poquito más adelante que vos. Así que te voy diciendo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Confíen en que todo les va a salir bien y respeten los pasos y pregunten. No se cansen de preguntar nunca. Y siempre con la mejor cara, felices, agradecidos de la vida por la oportunidad que les está dando. Son realmente unos privilegiados. Una vez que tienen la carta de identidad y el pasaporte, ya está. Trabajan, se quedan en Italia, se van a otro lado, hacen lo que quieren. Pero bueno, listo, ya está. Se terminó la aventura, así que disfrútenla muchísimo. Si les gustó este video, por supuesto, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para cuando subamos otro video, que le den like, que dejen sus comentarios, porque seguramente pueden llegar a quedar dudas. Así que les vamos a ir respondiendo. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, yo me fui.com, la página web, el Instagram, y nos escriben para que estemos en contacto. Les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado. Y nos encontramos en un próximo video de Yo me fui. Y si yo lo hice, vos también podés hacerlo. ¡Animate!